Es un México violento contra todo lo que diga el presidente López Obrador en el que él privilegia los abrazos sobre los balazos y en la cual yo creo que no habrá una persona en sus cinco sentidos que sea sensato, cuerdo, que prefiera desde luego que no exista agresiones, que no exista sangre, que no exista violencia. Pero sin embargo, pese a su tesis donde establece que el fuego no se combate con fuego, lamentablemente sí. Los bomberos para poder acabar con el fuego cuando hay conflagraciones en los bosques utilizan el fuego, se utilizan cortinas de fuego para acercar precisamente a ese fuego que viene consumiendo los bosques. En México, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver una gráfica. Estos datos que le vamos a presentar son obtenidos del Sistema Nacional del Secretario de Ejecutivo. Lo que hace el Secretario de Ejecutivo es recopilar los datos de todas las fiscalías de todos los 32 estados. Se van compilando y se van organizando de manera que se publican mes con mes las tablas que están a disposición de cualquier ciudadano. En este caso, vamos a analizar el mes de diciembre hasta septiembre, que es lo que se ha publicado. Y hay datos, digamos, preliminares del mes de octubre, pero que no están verificados y por lo tanto no los hemos utilizado, no los damos todavía como buenos. Veamos, por ejemplo, los delitos totales que se han cometido en nuestro país. De diciembre del 2017 a septiembre del 2018, en el caso del presidente Enrique Peña Nieto, que es el último referente que tenemos para poder tener un punto de partido de comparativa, se cometieron un millón quinientos noventa y un mil setecientos cincuenta y cinco delitos. Si comparamos con la administración de López Obrador, el mismo periodo de diciembre a septiembre, pero del dos mil diecinueve, se han cometido un millón seiscientos setenta y ocho mil cero treinta y cinco delitos. Esto significa que hay un crecimiento del cinco punto cuatro por ciento. Si lo reflejamos en números en cifras, son ochenta y seis mil doscientos ochenta delitos más cometidos. Cinco por ciento más delitos. No, aquí no puede aplicar la la clásica de la indexación o la inflación, pues sería ilógico. Lo que quiere decir que la política anticriminal del presidente no está funcionando. Y si lo reflejamos, estos datos o los desagregamos en los homicidios dolosos, que son aquellos que se cometen con toda la alevosía, la premeditación, es decir, con la intención de matar a una persona y que normalmente están siendo cometidos entre bandas de criminales, cuando también existe en población civil que le toca estar en medio de esta refriega. Los homicidios dolosos que se registraron en el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto fueron veintitrés mil novecientos noventa y seis. En el caso del presidente López Obrador son veinticuatro mil quinientos treinta y siete, un incremento del dos punto tres por ciento. Siguen creciendo los homicidios dolosos y cometidos sobre todo con armas de las que dice que vienen de Estados Unidos, lógico, no hay otro lugar, no hay otro destino más que de Estados Unidos a México, es el principal mercado. Cierto es que hay armamento de otros países, rusos, israelitas, chinos, pero el ochenta, noventa por ciento de las armas provienen de Estados Unidos y no se ha podido frenar ese flujo de armas. Vamos a ver otro dato, los feminicidios que hemos visto en la ciudad de México, manifestaciones de las mujeres, les llaman feminazis, que han cometido atrocidades vandalizando la ciudad y que no es justificación, una cosa es pronunciarse en contra de los feminicidios y otra cosa es vandalizar. Pero veamos los feminicidios, con Peña Nieto se cometieron seiscientos noventa feminicidios, con López Obrador ochocientos veintitrés. Esto refleja un crecimiento del diecinueve punto tres por ciento, casi veinte por ciento de crecimiento en feminicidios, lo que quiere decir que la política de control y combate y de contención no está funcionando. Nos vamos a los secuestros, un rubro que varias organizaciones que observan y vigilan este tipo de delitos han puesto el grito en el cielo. Los secuestros en el sexenio de Peña Nieto, en el último año del sexenio de Peña Nieto, fueron mil sesenta, contra mil ciento setenta y cinco con López Obrador. Un crecimiento del diez punto ocho, digamos, el once por ciento de crecimiento. Y si nos vamos al narcomenudeo, lo que es la la génesis de todo esto que está sucediendo, el de la el enfrentamiento en la de las bandas rivales del del crimen, en el narcomenudeo se registraron cuarenta y siete mil noventa y un delitos con Peña Nieto y con el presidente López Obrador cincuenta y siete mil ciento setenta y uno, un crecimiento del veintiuno punto cuatro por ciento. De ese tamaño es el crecimiento del narcomenudeo. Y hay un dato muy muy importante y muy interesante. Mire, la Fiscalía General de la República, a través de una comunicación de transparencia, resolvió en esta solicitud de transparencia, que en México operan treinta y siete cárteles del narcotráfico. En este sexenio, no en el pasado, en este sexenio operan treinta y siete cárteles del narcotráfico. El cártel de Sinaloa, Gente Nueva, Los Cabrera, Cártel del Poniente, La Laguna, Los Bardales, El Aquiles, El Tigre, El 28, Los Artistas Asesinos, Los Mexicles, Los Salazar, Los Menos, Los Arellano Félix, El Chan, El Jorquera, El Quieto, La Familia Michoacana, Guerreros Unidos, La Nueva Empresa, Los Carrillo Fuentes, La Línea, Los Azteca, Los Beltrán Leiva, Los Mazatlecos, El Dos Mil, El Panchillo Huevos, Los Granado, Los Rojos, Cárteles Independientes, Los Ardillos, Los Zetas, Cártel del Golfo, Los Fresitas, Los Pelones, Los Talibanes, Los Templarios y en Aguascalientes y en Aguascalientes que dice el fiscal que no existen cárteles, dice la Fiscalía General de la República, la oficina, ese cártel que vino a revelar el ex procurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez que decía en Aguascalientes opera el cártel de la oficina, aquí está reconocido por la propia Fiscalía General de la República y si hacemos un recuento de los eventos críticos, nada más para que usted se dé una idea. Primero, 13 periodistas asesinados en lo que va del sexenio de López Obrador. El 19 de abril en Minatitlán hubo una masacre en un bar llamado El Caballo Blanco donde mataron a 14 personas. En Michoacán ha habido cuatro eventos importantes. El 11 de febrero cinco policías asesinados, secuestrados por parte de la familia michoacana en Zitácuara. Luego encontraron tres cuerpos de sicarios carbonizados. En Uruapa la matanza de 19 personas, esto por un enfrentamiento entre los Viagras y el cártel Jalisco Nueva Generación. En Zamora ocho personas asesinadas. En Michoacán 15 personas en total ejecutadas entre la guerra de los Viagra y el cártel Jalisco. Si nos vamos más reciente, el jueves 17 de octubre, con la liberación de Ovidio en Culiacán, hubo datos que son imprecisos entre cinco y siete personas fallecidas. El 14 de noviembre la masacre de nueve personas de la familia LeBarón. En Nuevo Laredo, este jueves 14, la madrugada del viernes 15, asesinaron a 15 personas y quemaron 15 vehículos en Ciudad Juárez. Y dos hombres siguen controlando, dicen, controlando el mundo de la delincuencia organizada. Nemesio Oseguera, alias El Mencho, que de acuerdo a algunos informes periodísticos, controla 22 o 23 estados de la República Mexicana. Y el Chapo Guzmán, o su hijo Archibaldo Guzmán, que sigue controlando el mercado de las drogas. ¿Cómo lo vamos a combatir? Con abrazos y balazos, es la pregunta, señor presidente López Obrador. ¿Cómo vamos a combatir estos 32 grupos que reconoce la Fiscalía General de la República? 37. 37 cárteles del narcotráfico que existen en México. ¿Cómo los vamos a combatir? Es la pregunta. ¿Va a seguir creciendo los muertes, la inseguridad, los bloqueos, los secuestros, el cobro de piso? ¿Ya están cobrando piso o están cobrando agua a los pescadores en el mar? Por salir a pescar les están cobrando piso. En Celaya les están cobrando a los grandes empresarios. Las agencias automotrices les cobran por no hacerles daños. ¿Cómo lo vamos a combatir, señor presidente López Obrador, si dos mil elementos del ejército el día de ayer y hoy se están preparando para escenificar cuatro etapas de la historia de México? Esto es inaudito, esto es inaceptable. Lo que queremos los mexicanos es que se termine ya con la violencia, que se termine ya con la inseguridad, porque está afectando no solamente su imagen, la imagen de México ante todo el mundo, un país débil, un país con atonía en la seguridad.